Y ahora le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a estar leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 8. Proverbios, capítulo 8. Vamos a estar leyendo del 1 al 16. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y en la letra dice, no claman la sabiduría y da a su voz la inteligencia en las alturas junto al camino y en las encrucijadas de las veleras se paran y en lugar de las puertas a la entrada de la ciudad y a la entrada de sus puertas taboces, o hombres, a vosotros clavo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entender o simples discreción y vosotros necios, entrar en cordura. Oír porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y es razonable a los que han hallado sabiduría. Recibir mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de comprarse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. De los consejos, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia, y por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Amén. Hasta ahí, hermanos. He estado, hermanos, les invito que se pongan de rodillas y vamos a estar orando. Primeramente, de todo, reprendiendo y atando todo el espíritu y culto, porque sabemos, ¿verdad?, que este enemigo que tenemos, él no duerme. Nosotros sí dormimos, pero él no duerme. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados, dentro de tu reino, desde tu reino, desde tu voluntad, en los cielos, también en la tierra. En esta hora, un reino y gloria, venimos delante de ti, dándote gracias por todo lo que nos ha regalado durante este día. No tenemos nada con que pagarte, solamente podemos decirle gracias. Gracias, Cordero Santo, por su amor, por su misericordia, que hasta aquí ha estado con nosotros, porque nada nos ha faltado en este día. Nos ha regalado vida y salud. Has cuidado de nuestros pasos, para que lleguemos a este lugar, para poder adorar y glorificar tu nombre. Has guardado cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño a más grande. Gracias, Dios eterno, porque sin ti nada somos. Gracias, porque tu amor ha estado con nosotros, tu misericordia, como dice tu palabra, oh Dios mío, que nuevas somos cada mañana, oh rey amado. Gracias, te da mi alma en esta hora, porque me permite llegar a este lugar, para poder adorar tu nombre, juntamente con este pueblo, oh rey de gloria. Gracias, maestro bendito, por este amor que has tenido para con nosotros, día con día, cada momento, a cada instante, oh rey amado. Y hasta este momento puedo decir, eh, 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 el control de este hermoso culto que sea tu presencia derramándose sobre cada uno de mis hermanos que sea dispuesto en esta hora oh rey amado, aquí está mi vida oh rey amado, está dispuesta maestro bendito a servirme y adorar tu nombre porque tú mereces honra y gloria en esta hora oh rey amado gracias nada más puedo darle oh santo, santo en tu nombre Jesús gracias porque hasta aquí no me has llegado porque hasta aquí no me has abandonado oh rey amado, en esta hora oh rey amado, en tu nombre rey de gloria, en tu nombre Cristo bendito, pasamos y sujetamos al hombre fuerte por el poder de tu palabra oh santo, santo eres tú oh rey amado hay poder en esta sangre poderosa que derraman que se acude salvando esas cadenas se rompen esas cadenas se encudren en tu nombre Jesús por el poder de tu palabra oh rey amado en esta hora andamos y sujetamos toda fuente de Satanás que huela por los aires en las regiones celestes oh rey de gloria todo lo quiere y quiere oponerse para que no le podamos servirle oh maestro amado en esta hora lo quitamos y lo sujetamos en tu nombre hay poder en tu nombre hay poder en esa sala del poderoso que derramaste en la luz gracias a Jesús amado porque hasta este momento no hubiera venido tu misericordia estado por nosotros oh rey amado aunque el heredicto maestro amado viene de una y otra forma disfrazado pero tú nos has dado esa sabiduría ese entendimiento para poder reconocer oh rey de gloria no tengo nada con que pagarte solamente puedo decirte gracias oh espíritu santo paciérate en este lugar y llénanos con tu poder oh espíritu de brujer oh espíritu de santanería oh espíritu de hechicería escuera en esta hora en tu nombre Jesús por el poder de tu palabra toda presión maligna que viene contra nuestras vidas que quiere espagrar nuestras vidas para que no adoremos tu nombre en esta hora es reprendido y desechado en tu nombre oh santo santo en tu nombre hay poder en esa sangre poderosa oh rey amado en tus manos maestro bendito pongo a cada uno de mis hermanos que trae privilegios en esta hora y que podamos gozarnos ante tu presencia en espíritu y en verdad porque tu palabra dice oh Dios mío que todo lo que respire al habla como no alabar tu nombre Jesús si está aquí tu misericordia en todos los ojos grande eres Jesús todo aquel hermano que ha venido con dolor maestro amado debilitado desanimado en esta hora oh rey amado al salir de este lugar va a salir renovado maestro amado porque tu eres nuestra fuerza porque tu eres nuestro rey amado tu eres todo para nosotros porque sin que nada somos hay poder en esa sangre poderosa oh rey de gloria gracias te da mi alma padre hijo y espíritu santo y hay poder en el nombre tuyo hay poder en esa sangre poderosa que derramaste en la cruz del malvario oh rey de gloria hay poder hay poder en tu nombre Jesús santo eres tú tú mereces honra y gloria oh santo 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 eres tú gracias padre hijo y espíritu santo oh gracias te da mi alma gracias amén así hermanos vamos a estar dejando a mi hermana perdón a mi hermano jose perdón que él trae la alabanza en esta hora que se yo me siga bendición aleluya gloria a dios dios le bendiga hermano en esta tarde le damos gracias a dios verdad por permitirnos un día más de vida verdad y le damos gracias a dios porque hasta este momento los ha guardado verdad no los ha faltado agüita en esta calor me estaba contando un amigo ay jose me dijo no se puede esa calor imagínate leo estás preocupado apenas hasta sin 5 ya te puedes imaginar la temperatura que dios que dios va a poner vamos a la iglesia me dijo déjame hoy no puedo pero mañana puedo no digas mañana vas a ver si no puedes así un poquito pone tu parte y yo voy a poner lo demás amén pues yo a veces me siento triste verdad porque yo ahora me he hecho sabadista y domingista pero la palabra de dios dice que nosotros tenemos que obedecer también a nuestros jefes verdad y entonces pues digo yo señor perdóname porque yo como quisiera irme y ir a gozarme contigo pero este colorado no me deja ir verdad pues ahí arreglan desde con el señor no me deja irme a gozar contigo bueno pero gracias a dios verdad que me permite venir los sábados y domingos a gozarme en su presencia gloria a dios vamos a empezar a alabar al nombre de jesús hermanos con esta alabanza que dice en esta reunión cristo está amén gloria a dios en esta reunión ¡Gracias! 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 Vamos todos a la bala, Dios mío, vamos todos a la bala, Dios mío, vamos todos a la bala. Vamos todos a la bala, Dios mío, 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 nacimos para conquistar, nacimos para conquistar, Nacimos para conquistar Porque somos cabeza Y no somos sola Porque somos cabeza Y no somos sola Porque somos cabeza Y no somos sola Porque somos cabezas, y no somos solas, y como David, y yo me gozaré, y como David, yo me cantaré, y como David, yo me lanzaré. Con alegría adorando, adiós, adorando, adiós, adorando, adiós, adorando, 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 adiós. Este culto ya comenzó, con hierba nos ve con saber. Este culto ya comenzó, con hierba nos ve con saber. Y como David, yo me gozaré Y como David, yo me cantaré Y como David, yo me gozaré Alavante a Dios, con alegría Alavante a Dios, todos los días Alavante a Dios, con alegría Alavante a Dios, todos los días Que se vuelva donde quería oír, Señor Que se vuelva donde quería oír Que se vuelva donde quería oír, Señor Que se vuelva donde quería oír Entonces me dijo, Jehová Entonces me dijo, Jehová Entonces me dijo, Jehová Entonces me dijo, Jehová Al que quiero irte oiga Y el que no te hace oiga Al que quiero irte oiga Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espíritu Santo que damos en esta hora Gracias al poder de Dios Hay poder del Espíritu Santo Hay fuego que se mueve Dios mío, hay fuego quemando Hay fuego del poder de Dios Hay fuego moviéndose La unción del cordero La unción del Espíritu Santo La unción del Rey de Reyes La unción del Dios mío Hay poder Hay poder, hay poder, hay poder En tu nombre de Jesús Bienvenido Señor Jesús Bienvenido Señor Jesús Le damos la gloria Le damos la gloria Y gracias Señor Muchas gracias Por tu gran poder Por tu incendio Bienvenido A este lugar Gracias Espíritu Santo Bienvenido Gracias por tu presencia Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y bienvenido Cuando esté el poder El Espíritu Santo Me olvido del problema Me olvido del dolor Cuando esté el poder Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Se va fuera las penas Se va fuera la tristeza Es que cuando hay poder No hay lugar para nada Porque el Espíritu Santo Que 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 el Espíritu Santo Bienvenido, Señor Jesucristo, bienvenido, Rey de Reyes, Señor de señores, te cantamos a ti, porque tú eres poderoso, Padre, y tú eres el grande, el grande Jesús. El poderoso es, y no hay poder como el de mi Cristo, eres grande, eres poderoso, Rey, eres victorioso, Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres grande, te damos la gloria a Dios, tu poderoso, sufrí en esa vida, sufrí enfermedades, tuvieron dolores y decepciones. Al pasar los años, me ha tocado vivir, sufrimiento y dolor, pobreza y dolor, pero ha llegado el día que me despido yo, y un mundo cruel, donde solo hay dolor, ha llegado el día que que me despido yo, y un mundo cruel, donde sufrimiento y dolor en lo que hay, ha llegado el día que me voy con mi Rey, a una vida santa, me voy a vivir con Él. Me voy con Jesús, al reino de los cielos, donde no hay canto y dolor, con el Señor. Allá no hay tristeza, allá no hay dolor, allá solo hay gozo, y paz y amor. Me voy con Jesús, renuncio a este mundo, a este mundo de pecado, que hay renunciado, porque me voy con mi Rey, y me estoy esperando, y la muerte me separará del amor de Cristo. Oh, nada me separará del amor del Cordero, para mí el morir es ganancia, y el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y el vivir es Cristo, yo frío, y vivo con Cristo, vivo con el Rey, yo vivo con el Rey, yo vivo con Cristo, vivo con el Rey de Gloria, y que yo vivo con el Todopoderoso, El que murió por mí, el que me cobró presión de sangre, él se llama Jesús, él se llama Jesús, sí señor, él se llama Jesús, al que le sirvo se llama Jesús, rey de reyes, señores, 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 y te alabamos Cristo amado, te alabamos señores, Dios mío. No hay aguacate, que le aturba mi corazón, pero fueron dos palabras las que llenaron el mundo de mi alma. Ahora le vamos a decir una salva, solo déjenme adorarle, solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle, esta canción de amor, y es que soy agradecido, lo que Cristo ha hecho conmigo, desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo, y solo déjenme adorarle, cántale con la fuerza de su corazón, solo déjenme adorarle, esta canción de amor, y es que soy agradecido, lo que Cristo ha hecho conmigo, de que me rescató, y solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Si señor, cuando vienes disturbento, de tu fama del autor, su destino, solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo, solo déjenme adorarle, Y solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago. Nuevamente con la fuerza de su corazón y solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Y es que soy agradecido, lo que Cristo ha hecho conmigo, que me quedé, me rescató. Y es que soy agradecido, lo que Cristo ha hecho conmigo, que me quedé, me rescató. Y solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Un monado en el Calvario, el monstruoso amor por mí. Sí, Señor, gracias por que aguantarte, Señor. Sí, Señor, gracias por que aguantarte, Dios, 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 Dios. Yo voy por menos por mi amado, mi amado, mi amado, Padre. Y yo querían a mí salvar. Tengaré sangre que me da la paz. Tengaré la fuerza de su corazón. Sangre que me purifica. Sangre que me revive. Sangre de Dios. Preciosa sangre. La sangre de Dios. Nuevamente. Sangre que me da ¡Gloria a Dios! ¡Ay, poder! ¡Sí, Señor! Sangre que me da Preciosa sangre La sangre de Jesús Y ha matido y ha cumplido Y el valor de todo ¡Sí, Señor! Llevó nuestra dolencia Oiga, y fue herido Oiga, con una reventa de Dios Oye, oye, que sufriría Has agustiado y abrigido A santa muerte Y abrió su boca Oiga, santa, oye De su trono estar De su trono Porque dejó su trono Para venir a morir por nosotros De su trono De su trono Dejando su trono Y nació en un pesebre Oh, santo Oh, santo, eres Padre Oh, bendito sea el nombre Del Señor Su humillación Su humillación Nos fue del madero Su humillación Fue bendejado Su trono Y verse cometido En hombre Para venir a perecer Por nuestros pecados Sufrió por nosotros Sufrió por nosotros Sufrió por nosotros Por su venida Por su venida Era por mí El sufrimiento que tenía Y el dolor Era por mí Lo azotaron Lo azotaron Lo crucificaron Y lo asesinaron Él pensaba en ti Él pensaba en mí Él pensaba en mí Sufrió mucho dolor Mucho llamo Por su gran amor El amor Fue por ti Y fue por ti Lo que él sufrió Él sufrió Ay, la verdad Él sufrió Y fue retrocedida Cada gota de lágrima Que rodaba Era por ti Cada gota de sangre Que derramaba Era por mí Era por mí Era por mí Era por mí Y allá se va a cantar La avanzada Y carranando A la manzaca Y a la manzaca Cómo no agradecerte Señor Cómo no agradecerte Padre Si tú sabes Rodiste la salvación Hoy tenemos vida eterna Gracias a Él Tenemos vida eterna Gracias Jesús Gracias te he dado Cordero amado En esta hora Gracias Espíritu Santo Por tu presencia Oh, gracias Cordero de la Corte Hay poder Del Espíritu Santo Oh, gracias Señor amado Por derramar Esa sangre preciosa Gracias por dame Del Espíritu Santo Padre bendito Oh, Dios mío De misericordia Padre Del ser humano Mi Dios amado Oh, santo, santo Tu nombre es Jesús Oh, Dios mío Oh, Dios mío No tenías necesidad Padre De sufrir tanto Dios mío Por mí Jesús amado Pero lo hiciste Dios mío Por ese gran amor Dios todopoderoso Por el ser humano Dios mío Gracias Dios Todopoderoso Santo tu nombre Jesús Como no adorarte Como no bendecir Tu santo nombre Dios mío Oh, santo, santo Tu nombre Dios Oh, mi Dios amado Gracias, Señor Gracias, Padre Gracias te doy, Señor Amado Por este privilegio Padre bendito Que me ha dado Dios mío Y cantar Con alabanza, Señor Y tonar, Señor Por de adoración A ti, Jesús amado No somos grandes cantores Dios mío Pero todo lo que hacemos Lo hacemos para tu honra Y tu gloria Mi Dios Gracias, mi Dios Gracias, Padre Gracias, Hijo Gracias, Espíritu Santo De Dios Amén Y amén ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Que bueno Glorificar el nombre De su Amén Aleluya Eh De un cortito Testimonio De una señora Verdad Que bueno Nosotros en una casa Por ahí Por la Parlen Y La señora Trabaja ahí En mantenimiento Y Pues ella se congrega En una iglesia De hindúes Verdad Y pues andaba yo Por ahí Verdad Con la cuida Y de repente Vi que me hablaba Y yo ¿Será? ¿Será algún vídeo? ¿O no? ¿Quiere decir algo? No Y se acercó a mí Y me dijo Oiga Me dice Disculpe Es cristiano Me dijo Mire Me dice Le voy a pedir oración Pues mi hija Me dice Que está en una clínica Internada Porque No puede dar a luz Estoy preocupada Me dijo Porque Se me puede morir No Luego no se va a morir El rey de reyes Le va a levantar Me dice Ahí Por favor Me dijo Le pido oración Pues como a los ocho días Volví a ir de vuelta Ya Ya estaba ahí Por allá Verdad Y me llamaba de vuelta Ay de ahora Sería que murió Digo Pero no Bien alegre La señora Y me dijo Gráciame Gráciame Y me dijo Que la oración suya No Leo No me dé gracia A mí Déselas a Dios Venga A él Que tiene Todo Lo que está En el Que hace Todo Dijo No me ha preso Nada más Que el Plano Y él hace Lo demás Yo no soy Quien Para sanar A nadie Verdad Déselas a Dios Gracias Señor Me dijo Bueno Me dijo ¿Cuánto le Me debe Yo Yo lo cobro Le digo Oiga bien Le digo ¿Cuánto años Tiene el cristiano Usted Usted Me dice Por 10 años Le digo Y desde ¿Cuánto usted Sabe que no es Cobra Por Hacer sanidad? Me dice No Pero yo Yo quiero Hablando No Le digo Busque a Dios Y verá Que Dios Le va a Responder Coraciones mis hermanos está aquí mi tiempo Dios les bendiga y queda la hermana que está llevando el servicio Dios les bendiga la salvación que he traído lo hemos gozado hemos sentido la presencia del Señor en esta hora sin duda alguna ha estado con nosotros en esta hora y así vamos a continuar con la recaudación de las ofrendas y para la de las ofrendas que está en mi hermana intestina en este tiempo pero para eso le invito a que nos ponemos de rodilla y vamos ahora gracias 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 nada podemos hacer maestro amado para pagar todo lo que has hecho tú para con nosotros gracias maestro amado por la leencia que demuestra a ti aunque ya seamos infieles tú permaneces fiel para con nosotros gracias que está en mi alma en esta hora oh rey amado gracias gracias porque has puesto esa fuerza que me he puesto nuevamente tengo un taco que pagarte oh rey amado solamente puedo decirte gracias gracias eso dios amado por todo lo que nos regalas que está ahora bendice que no van a estar bien bendice tú conoces nuestras vidas oh rey amado nuestro corazón gracias jesús por todo lo que nos ha regalado durante esta semana que ha pasado ha guardado de nosotros ha cuidado de nosotros los alimentos no han faltado en nuestros hogares en abundancia ha habido maestro amado la salud maestro amado el cuidado que tuviste para con nosotros durante estos días de trabajo maestro amado que hemos terminado oh rey de gloria gracias te damos jesús gracias por este tiempo que nos permite llegar a este lugar y poder adorar tu nombre rey de reyes y señoras señores gracias padre hijo y espíritu santo gracias aleluya yo tengo paz y voto en mi corazón porque es sobre esto ya me libero siento paz y voz en mi corazón porque es sobre esto ya me libero me libero uno me libero me libero so me libero me libero y mi %. photographer ¡Suscríbete al canal! 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 gobernadores que te están gobernando la vida, porque a veces estamos haciendo las cosas que nos fuiste llamado para esas cosas estás haciendo las cosas fuera de lo que tú hubiste diseñado para hacer esas cosas pero tú no estás haciendo las cosas si usted fue diseñado y aprendió para cortar ¿qué está haciendo pegando bloques? si usted ha sido un enfermero, ¿qué está haciendo queriendo operar a alguien? usted solamente vende las pastillas, vende las inyecciones ¿qué está haciendo usted para ponerse? la va a dejar paradito una persona porque una persona que no pueda poner una inyección, ¿qué es lo que hace? lo pone en un malado y después lo deja piezo mire, porque usted no fue diseñado para ese tipo de personas ¿verdad que le toque el hueso? ¿verdad que le toque el hueso? entonces ahora vamos a ver lo que dice la palabra a nivel de todas las iglesias Dios bendiga a mis hermanos que están en la red y Dios bendiga a todos aquellos que miran estos mensajes Dios bendiga a aquellos que en verdad van pegándose a lo que es la palabra y ahora mis hermanos que miran las redes sociales en youtube hoy se van a dar cuenta para qué fue diseñado hay pastores que se van a dar cuenta para qué ellos fueron diseñados y ya andan por otro lado y no fueron diseñados para pastores hay evangelistas que fueron diseñados para evangelizar para llevar y expandir este mensaje ¿saben que el evangelista llega y lo invita a la iglesia? nos agarra con la palabra por revés y derecho pero como no lo vuelven a ver ese es el trabajo del evangelista pasar de pasar papá sacando el pecado ese es el trabajo del evangelista hay el pastor como se la quiera arreglar con el montón de macheteado que quede ¿eh? pero el evangelista eso es lo que tiene que hacer para eso Dios lo ha de escogido ¿amén? gloria a Dios si a usted Dios lo ha llamado para limpiar ¿qué hace usted queriendo predicar? si a usted le han llamado para que haga la comida de las vigilias ¿qué quiere usted cantar? si Dios todavía no la ha capacitado ¿para qué cante? porque este trabajo es en orden este trabajo es el que capacita se llama el hombre no capacita a nadie la mujer no puede capacitar a nadie el que capacita es Jesús de Nazaret a través del Espíritu Santo eso que el profeta eso que el evangelista eso que el apóstol venga y le diga hermano dice el Señor te declaro vas a ser predicador pero si no te metes en ayuda y obaración no vas a poder lograrlo porque las cosas no son mangos maduros que caen en el que haya de los palos cuando el profeta de Dios cuando la profeta le diga que es el Señor que vas a recibir este don entonces yo tengo que meterme en ayuno y oración porque el Señor va a mirar tu entrega y entonces vas a salir de lavar los paños así es amén hay poder en Jesucristo así es no lo odio entonces para esto mejor hay que irnos a la palabra pero esto solamente en una tocadita gloria a Dios para que usted se vaya dando cuenta como es la palabra y el hermano como sabe para que me lo lleve que me lo lleve a través de la palabra gloria a Dios eso yo le digo mira yo no te hablo te has visto que yo no te hablo mucho porque yo te hablo a través de la palabra porque la palabra es un poder póngase sobre su pie y va a llegar a jueces esto es bueno nueve ocho sonamos si el libro de los jueces nueve ocho a tu nombre Señor dígale habla mi Señor pero sin miedo háblame háblame Señor entonces debe andarse metiendo donde Dios no la lleva haz una gloria usted ya dijo háblame Señor ahora tenga cuidado haz una gloria mientras usted vaya yo le espero si quiere ir al baño vaya al baño yo le espero yo no tengo piso ¿ok? amén a su nombre la palabra del Señor la leemos orando al Padre al Hijo y a su Santo Espíritu de Dios es tu palabra es palabra es su palabra y así dice su palabra lo quiere y dice así y fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí dirigieron al olivo reina sobre ya 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 ¿para qué estamos hablando de un rey? sobre nosotros más el olivo respondió quiere dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles y dijeron los árboles a la iglesia anda tú reina sobre nosotros carnuda sobre nosotros y respondió la higuera ay esta es la carnuda quiere dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles y dijeron luego los árboles a la vida pues ve tú que estás tibia reina sobre nosotros y la vida respondió que he de dejar mi posto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles y dijeron y dijeron entonces todos los árboles a la salsa salsa anda tú y reina sobre nosotros vos sí y la salsa respondió a los árboles si en verdad me dijes por rey sobre vosotros vení y abrigaos bajo de mi sombra y si no salga huevo de la salsa y lo depore a los héroes del hívalo cierre su escrito padre te damos gracias por tu palabra gracias cordero santo padre te pido dios mío como siempre padre mío apártame a mí señor apártame a mí cordero santo espíritu santo pases el carbón encendido y lengua papá y hable usted por mi espíritu santo como siempre lo ha hecho padre mío hasta este día papá apártame a mí señor amado apártame a mí cordero de Dios y que salga palabra suya en esta tarde padre de mi ubicación que podamos entender tu palabra papá para que nosotros fuimos diseñados padre en el nombre de Jesús de Nazaret para el poder de la palabra y la sangre del cordero de Dios padre oh señor mi alma o Cristo que me brinda todo espíritu por entrar no en el nombre del pastor ni en el nombre del predicador para el poder de la palabra y la sangre del cordero de Dios en tu nombre señor hasta el hombre fuerte envíelo a las cárceles de prisión donde ellos no quieren ir al mar padre en el nombre de Jesús gracias señor me pongo en tu servicio como siempre señor humilla mi corazón con reconcili padre señor te doy gracias porque me descogiste de lo que no servía de lo que estaba tirado de lo que no sabía nada lo trajiste ahora señor para que pueda llevar todo tu palabra y revelar señor lo que está escrito a tu pueblo en el nombre de Jesús que les aplauso al rey ya se lo fue ya se lo fue ya se lo fue por eso empezamos con un tema ¿quiere usted reír? ¿a quién le sirve usted? los árboles dicen que se reunieron y los árboles representan lo que es el mundo eso es lo que representa los árboles se reunieron llegaron a los ligos y le dijeron olivo no le dijeron olivo venimos a que reines sobre nosotros quiero que seas el rey de todos nosotros que tú lo gobiernes a nosotros ya no queremos nosotros estar sin rey queremos nosotros tener un rey su nombre gloria mire como son las cosas vaya cautando esta palabra vaya pensando en esta palabra vaya siguiendo esta palabra cuando el pueblo de Israel tenía de gober tenía de rey al padre no quisieron tener de rey al eterno no quisieron tener de rey al que les abrió el mar no quisieron tener rey no lo quisieron tener de rey al que le dio maná al que le dio de beber al que sus calzados nunca se perecieron y su ropa no se rompieron no lo quisieron como rey y se pulpusieron la multitud y dijeron danos rey danos un rey y vino Samuel dice y con y habló con el señor y le dijo al pueblo quiere rey como aquellos tienen rey por eso hoy en día usted va a ver que hay un mover del espíritu santo pero la gente no está conforme con el movimiento con el espíritu santo ellos quieren tener otro rey y como ellos quieren tener otro rey vienen y se juntan dos, tres, cuatro y le dicen a un atalantado y a una atalantada hey quiero que usted sea la pastora de nosotros imagínese hermanito lindo acá hay cinco que se levante usted y le diga a las tres hermanas hermanas o las cuatro hermanas se levantan y le dicen hermano quiero que usted sea el pastor no quiero que el hermano sea el pastor usted cree que estas cuatro personas son guiadas por el espíritu santo pero usted es muy contento dice si se lo dijo el diablo lo eligen como rey porque la gente mira cuatro personas que están endemoniados y que están endemoniadas mira lo que Dios para que ustedes lo han diseñado y miren que el favor de Dios la misericordia de Dios y la unción de Dios está sobre su vida entonces viene Satanás y levanta cuatro de estas de aquí y le dice y lo eligen a usted como pastor hizo eso el olivo no ojalá nunca le vaya a pasar por la cabeza de buscar otro pastor que lo gobierne a ustedes hizo eso el olivo con la multitud de árboles cuando Satanás mira para que fuiste diseñado el buscará a cortarte a comprarte y a hacerte oferta y después andas todo atalantado y después andas todo endemoniado porque cuatro endemoniados con unas endemoniadas que compraron lo que Dios te había dado a su nombre mire como dice el olivo mas el olivo respondió he de dejar mi aceite con el cual en mi se honra Dios hermana Claudia como usted honra a Dios hermana como usted honra a Dios pastor como honra a usted a Dios mana Corina como honra a Dios usted como honra a Dios como honra a Dios pero las ofertas le van a llegar las ofertas le van a llegar a cada olivo le van a llegar a la oferta hoy si ya está ganando haber tenido hoy si ya está despertando el diablo va a llegar a comprarle su danzadita para papá mire 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 para esto Dios te ha escogido para que su espíritu santo more en usted y usted pueda glorificar el poder de Dios si trae la mano a la de Dios el olivo se hizo el olivo se hizo para huir los reyes primero para agradar a Dios para huir los reyes para huir los príncipes ese aceite representa el espíritu santo de Dios entonces cuando se lleguen esas ofertas date cuenta de que es lo que Satanás quiere comprarte y después vas a quedar como una caña de trapiche toda retorcida y sin una gota de dulzura después vas a aparecer la momia de Hito vas a aparecer un cadáver metido en un gata un desvisecal porque vas a estar muerta porque vendiste la unción del espíritu santo vendiste la unción del espíritu santo y eso es lo que Satanás anda buscando hoy en día comprando la unción te gané el olivo véndeme tu unción pero como el olivo no quiere se va a poner el pan de la higuera higuera si higuera no quiere oh si no quiere me voy a poner la uva llévanle las alas llévanle las alas y juegan el juego porque este budito es un juego pero hay un montón de gente arrastrada por el mismo demonio los compran con dinero y venden la palabra venden la unción del espíritu santo hermanos si usted predica así lo voy a invitar le vamos a recoger unas cuendas pero no predique así el Satanás quiere comprar ese aceite y le dice el olivo como yo voy a dejar de agradar a Dios para que Dios me llamó me llamó para el pecado para ensordar el pecado y yo no puedo vender yo no puedo vender esa unción para que Dios me haya llamado y rechazó la oferta del olivo le dijo no lo siento yo no puedo irme a gobernar yo no me puedo salir para otra iglesia se ha quitado unción del espíritu santo que no se andaba buscando entonces y le dice entonces me lo sobeja y le dice cabra te buscas después de ser una oveja con unción será una cabra con un espíritu de rebeldía y no te va a irte sola sino que te llevas a los otros atalantados por eso usted se debe enmacizar por eso yo tengo que caminar conforme dice la palabra si usted quiere ser solivo usted tiene que estar sujeto para que juegue y señado y como no le haya la entrada vamos ante la hierra y se reunieron todos dice la palabra vinieron ahí venía nada más de chancho ahí venía un palito que le dicen mate paloma que sirve para hacer escoba también yo creo que ahí venía hasta la dormilona aquí no hay dormilona ni dormilona ahí venía en cuenta todo 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 y ahí venía de todo porque querían que que lo gobernaran imagínese usted volvió conviértanos ya no queremos estar solos no es que no querían ellos estar solos lo que querían era con cualquier pretexto comprar para lo que fueron diseñados para que Dios los plantó bueno digo ustedes creen que yo puedo hacer eso si el eterno me descogió y me plantó para darle dulzura para ser dulce para no ser ácido yo fui diseñado para entrar en la boca de las princesas yo fui diseñado para ser codiciada por la reina yo fui diseñada hasta para aquellas personas que son amargas para aquellas personas que necesitan un dejarlos con un saco con 100 libras de azúcar metidos en un barril y ni aún los tenga los 7 días o los 5 días metidos dentro de ese barril no pueden ser dulce porque así nací así voy a morir con una cara tan fea hermana Dios la bendiga yo no me acuerdo que le haya quitado prestado para que usted se muere para el otro lado viven dos tres cristianos un par de semanas y después de para la cabela como cabal vienen hermanos aquí vienen y se vienen y después en un mes 22 días se van y para paral en el percueso como vas ir al cielo paral y paral y paral y vas ir al cielo con esa mudes como vas ir al cielo si fuiste diseñado para otras cosas no para que paren la cara se imagina dijo las dijo lo digo yo no puedo dejar de dar lo dulce a Dios para reinar sobre ustedes no puedo dejar lo que Dios para que fui diseñado para buscar forma de yo pongo la mano y yo no puedo dejar mi dolzura por ir andar en templo en templo si Dios no me ha capacitado todavía hay hermanos hay hermanitas que con cuatro o cinco palabras que hablen en lengua ellos ya quieren andar de templo en templo de lugar en vigilia en vigilia si Dios todavía no te ha capacitado Dios todavía no te ha llamado para que tú andes para allá y para acá primero dale un bruto que Dios quiere querer primero quiere Dios quiere por la dulzura para después que han llevar esa dulzura a otro lugar pero si dentro de la casa de Dios tienes una cara amarga que es lo que vacila la que es lo que vacila la ligera de dulce de sabato y después en virtud de las hermanas salir bendecida para salir entre moqueado con cuatro o cinco palabras que hablen oh ramos pasado azúcar el otro poquimón arranca la baranda gobro ulipas a la kawasaki con esas cuatro palabras que nadie sabe anda rompiendo recodiles y dices palabras en demonia todavía Dios no te capacita y después el hermano y el hermano entre el espíritu de poquimón ahí no si Dios todavía no te ha capacitado más vamos ante el olivo ante la uva ya que no pudimos con el olivo comprarle la unción hacerla caer vamos ante la uva ante esta carnuda esta que no hay una este que no ora vamos ante la uva y comprémosle lo que Dios le ha estado porque Satanás de cualquier modo va a buscar como comprarte lo que Dios te ha enseñado lo que Dios te ha capacitado lo que Dios hizo que dejante la duda sobre el mundo que dejante que te formara en el tiempo de tu madre yo ya sabía para que te he cogido por eso es que vas a ver en estos tiempos antes de llegar aquí Satanás ha querido quitarte la vida y es por eso que hasta velas se revuelven contra ti por eso es que hasta los perros quieren morder el pecado si hermano porque el pecado y la gloria se puede de ti mire por el pecado un don se lo quiere comer por el pecado un pibro lo quiere morder porque el pecado lo puede morfatear desde lejos y así como el animal puede descendir y puede morfatear el pecado desde lejos así Satanás mira lo que Dios te ha dado y de cualquier manera te lo va a querer comprar por eso se llevó toda la multitud del mundo porque el quiere llevarte otra vez de donde estabas en el mundo volverte a llevar a gobernar el mundo esa es mentira de Satanás esa es una estrategia que el se ha buscado por eso es que va a haber en las iglesias que toda hay un montón de que tan torcidos predicadores predicando lo que no debían de predicar porque ya les compraron ya les compraron la unción ya les compraron la dulzura vamos a terminar vamos a terminar vamos a terminar es que de cualquier manera Satanás va a querer comprar tu salvación de cualquier manera Satanás en este caminar va a querer comprar tu salvación y mi salvación vamos a terminar vino ante el UBA UBA ¿crees que los puedes gobernar? mira nosotros ya no queremos estar solos nosotros queremos ponerte a ti como una rey sobre nosotros la UBA dice yo lo siento yo no fui diseñada para gobernar sobre las naciones sobre el mundo yo fui diseñada me capacitaron me hicieron para alegrar para alegrar para dar esa alegría en el corazón de los reyes para dar esa alegría en las que andan en la calle bailando la demonio colorado para eso fui yo diseñado para alegrar para aquellos que lo dejan son mujeres para aquellos que quedan sin trabajo porque hay un montón de gente que cuando el problema es grande buscan alcohol cuando un cristiano se abandona y se va y vende lo que hace es al mundo y dice el primer dice el UBA yo fui hecha para alegrar para estar en la base de los reyes yo no tengo que irme para allá con ustedes no hallaron entrada ahora dice vamos desde la salsa para que sirve la salsa ella no da flujo pero vean como se mueve el juego del Espíritu Santo cuando Moisés entró al monte sin ají miro que aquella salsa ardía y ardía y aquella salsa no se consumía porque era el poder era el juego del Espíritu Santo esa salsa es la que se mueve en este lugar de ese juego es el que usted siente de ese juego es el que la hace brincar de ese juego es el que la hace llorar de ese juego de lo que lo tiene ahora hasta este día vivo por ese juego aunque venga la enfermedad por ese juego se va aunque venga todo ese juego construye ese juego quema la misma viva la luz sataná porque sataná le huye al juego pero mire el convenio que le dijo la salsa que es mi cobertura usted y yo hemos elegido un rey y estamos bajo sus alas estoy seguro así cantamos alabanza gloria dijo vamos a yo estoy seguro me siento como ella si fue la que la salsa le dijo quieren que yo gobierne sobre ustedes ustedes quieren que yo gobierne y quiero que ellos sí vengan entonces y usted sujeta a mí esa sáenz es Cristo eso amén gloria a Dios donde usted y yo tenemos que estar sujetos bajo esa cobertura con una condición venimos a este lugar con una condición y estamos en este lugar para obedecer porque usted mismo el pastor no le puso un cuchillo aceptemos el viso al señor el pastor no le dijo véngase usted mismo yo mismo le escogí al rey para que gobierne mi vida ahora tengo que estar sujeto a ello ahora tengo que estar sujeto a su palabra ahora tengo que estar sujeto a lo que él dice hoy ya no tengo que andar como el trompo ya no tengo que ser un chollo hoy tengo que sujetarme a la cobertura de la salsa porque si yo no me quedo quieto ni obedezco lo que dice la salsa dijo entonces el juego mío lo va a abrazar y lo va a quemar pero si yo lo llevo a apocalipsis yo le digo hermanita linda prepárense un traje de baño porque va a la boca viene el juego porque como no queremos estar sujetos a la palabra entonces lo va a romper es el juego que tenemos que estar sujetos a la salsa porque si una vejanda de cabro y de cabra el juego de Jehová el celo de Jehová la ira de Jehová después va a aparecer como gallina de mercado toda mandiada por no sujetarse y no quería el rey pues usted misma confesó con su boca y Jesús es mi rey los árboles fue como usted los árboles le dijeron quiero que sea nuestro rey usted aceptó al señor y ahora acepte la condición de Dios usted escogió al rey de reyes ahora tiene que someterse ahora tiene que someter nuestro aplausos aquí viene el otro tipo del mensaje aquí viene la revelación de esta palabra el hermano profetiza pero si Dios no te ha llamado para predicar que estás haciendo predicar te llamó para que trabajes en esta hasta que él dejó el olivo de hacer lo que estaba haciendo ¿para qué? pero diseñado ustedes para este lado ¿estarán trabajando equivocadamente? ¿o dejarían ya lo que para que fueron diseñados? y ahora para que me miren los hombres ya le sacaron el estrato ya le sacaron el jugo cuando usted agarra una naranja y la mete en una licuadora la abrieta y le saca el jugo y hasta que no se acerque y después del bagazo lo que sacó trepa la melaza y después viene ese del dulce por eso es que Dios quiere primero que exprimamos lo que él nos ha dado para capacitarlos en otro nivel pero mientras no saquemos hasta lo último gota hasta lo último que Dios nos ha dado no podemos nosotros trabajar equivocadamente gloria a Dios la mano fue diseñada para que cante más acorde a avanzar ¿y qué hace predicando? gloria a Jesús se fueron los amedios se fueron los amedios cuando venga el Espíritu Santo y te diga José vas a predicar mi palabra después que estás abriendo servicio entonces entra en ayuno y oración y vamos para adelante ven gloria a Dios pero que no se te vaya a trepar el cuello entre los hombres y de gente pues pastor yo no nací para abrir servicio no está mirando que Dios me está llevando otros niveles me está dejando pero a donde Dios te levantó y para que Dios como Dios trabajó en tu vida y como Dios trabajó en mi vida el Señor me dijo a mí nunca se te olvide Gilberto de a donde te he sacado gloria a Dios pudieron entender que más clara cómo está la palabra dejó el olivo de servirle a Dios ahora se está dando cuenta que montón de gente está atravesada trabajando en la obra de Dios hay algunos que Dios no los ha llamado para pastor dejaron su dulzura dejaron su unción por tomar el pastoreado y por eso es que no tiene el respaldo de Dios el que cantaba él ya no quiere cantar quiere evangelizar quiere predicar si Dios todavía no lo ha capacitado no dejen la unción para que huido diseñado gloria a Jesús gloria a Dios esta palabra está más clara clarita clarita si usted y yo andamos buscando otras cosas es porque ya nos encontró algo en la cabeza si Dios te capacitó para que lave los baños y para que yo aspire hay poderes cristo a Jesús entonces ¿por qué le decías quítale el pelo al pastor? ¿por qué no querés sentar? si Dios no te ha capacitado para que seas ministro de una obra ¿qué haces atarantadamente queriendo abrir obra? si el Espíritu Santo no te ha dicho no te ha llamado no te ha confirmado nosotros hablamos con el pastor que cuando hablo calle del caballo del golpe quedas ciego pero entre días de ayuno mire que es bueno que a veces que el Señor te bote del caballo ya que no querés ayunar de una manera te va a botar del caballo ese orgullo y cuando Dios te bota del caballo te suena la cabeza te truena la condilla y hazte una rodilla y si es posible te hago una oreja que te hace morada cuando Dios te bota del caballo porque Dios no puede trabajar con una persona que se cree orgulloso con una persona que se cree alto Dios tiene primero que llevarte al suelo Dios tiene todavía que caigas al suelo y cuando caigas al suelo Dios te quiere que levantarte el suelo a nadie ha visto usted que un edificio se empieza de arriba para abajo así es el Señor trabaja con nosotros tiene que botarte en el caballo por eso digo cuando Pablo estaba tirado vino una visión que miraba un hombre que se llamaba a la niña oiga como trabaja Dios de ordenado para que usted no ande desordenado para que mire como es el poder de Dios y como es el eterno como es el hijo y como es el Espíritu Santo de ordenado lo desordenado sólo nosotros entienda que hay un cabezón que me está mirando que entienda que Dios es ordenado amén gloria a Dios mire la ordenanza de Dios y cuando Dios te llama a él te va a decir Pablo tuvo la visión que un hombre que se llamaba a la niña ponía las manos sobre y oraba y recobraba la vista que visión tan grande pero Dios en su trono le estaba diciendo a la niña a la niña allá en la calle a la derecha mire como es papá que le queda clarito él sabe hizo un número de apartamento él sabe que de aquí ponía y toda una pañada y de la roya a la mano a la derecha y él sabe cómo se llama su apartamento y él sabe cómo se llama el número de la casa donde vive la hermana Corina 1066 porque le dijo a la niña ve a la calle a la derecha allá hay una casa donde una casa le dijo y hasta el nombre le dio el nombre de la casa y la calle le dijo la calle a la derecha hay este hombre que se llama sábado y dijo no señor cómo voy a ir yo allí si el hombre persigue la iglesia te digo que vaya porque ser lo mío es ya miro como Dios me ha ordenado y cómo usted y yo podemos trabajar en el libro de Dios ordenado porque cuando usted tenga una visión usted puede tener sueño que usted está poniendo la mano sobre el enfermo pero si Dios todavía no te ha llamado no vayas a poner mano porque lo vas a matar ahí me avisa salir a ver el café porque una cosa son los sueños pero tiene que venir aunque usted sueñe que usted ya fuera demonio puse la mano sobre el hermano Gilberto y el demonio del hermano Gilberto corrió con hoy el demonio no vaya a ir a poner la mano porque la que va a salir corriendo endemoniada y encuerada es usted que vergüenza va a pasar el manto va a quedar por allá la camisa por otro lado o que el brazo va a quedar tirado por allá porque aunque el demonio la va a encuerar hay palabras en la biblia ya que ellos fueron a orar por unos endemoniados y que pasó con los discípulos ande usted orando por el demonio vaya usted hermana Corina tráigame un cobre colchón donde está pues acá detrás del tope y eso hermano en la estoy encuerada si es que Dios todavía solamente te está diciendo para que tú te aliles para que Él te quiere cuando tenga los sueños y la visión Dios te enviará una ananía para confirmarte para que te llamó para que te diseñó y viene la ananía y pone la mano a través del Espíritu Santo y te dice así dice el Señor que ahora todo demonio se va a sujetar ¿ya vio? ese es el hilo y el orden de pero si el pastor viene y lo descoge a los otros tres hermano vayan vayan ustedes a orar por el demoniado y él porque no va viene la esposa del pastor y le dice a las hermanas hermanas dice el siervo el pastor que vayamos que vayamos que vayamos y ¿quiere que la hermana María venga toda acá a la ata? imagínale a la hermana Cristina hablando le barranca la baranda pero ni las escaleras porque Dios no te ha llamado todavía no te ha dado ese poder no te ha dado esa autoridad para que ya fue un demonio ¿sabes que es lo que hace Satanás? cuando lo mira nosotros que vamos y no traemos excepción y ese poder se apaciga y se duerme ¿y sabes que es lo que le gusta a él? que bacalísimo abrazado 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 pero no estoy endemoniado no estoy endemoniado no estoy endemoniado ay anda a dormir me da papá que caliente teniendo la mano te da la emoción como que se vive ese galasca se liga que es lo que hace el enemigo se lo digo porque yo lo he visto que le encanta que lo soben y que se duerma y que lo apapache mire si a mujer le encanta recortárselo ya mire uno después que lo acostaron en los pechos de ellos y lo apretaron pidiendo números de teléfono en el pícaro ¿se imagina? se pone a pensar cuando Dios no los ha capacitado ni los ha llamado con esto vamos a terminar vamos a empezar 3-100 lejalo hermano bien de cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder sí a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos sí me voy a dar esta gracia y anunciar entre lo que tiene el evangelio de la de la de la de las inesputables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados a las protestantes en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones está en Efesios 3 3 10 verdad si Efesios 3 10 10 11 10 11 ahí está conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor y dice y el mismo el mismo constituyó a unos apóstol y a otros que profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo que hizo él a uno los hizo apóstol ¿y por qué la apóstol ha cambiado? todos tenemos yo creo un cantar como el hermano pero Dios a él lo ha ido capacitando y lo va capacitando y le va y le va sacando y le va sacando y le va sacando como le dije una naranja la exprime y cómo quiere usted servir en otro don si el don que Dios le ha dado todavía no lo ha exprimido imagínese la hermana Claudia ahora por los enfermos un don que Dios le ha dado pero ella ya tal vez no quiere ese don sino que ella quiere ser misionera si todavía no será llegado el tiempo de Dios que andas haciendo toda levantada toda cruzada toda rayada como la cebra ya quiere ir al salvador si Dios todavía no la ha llamado para eso apenas el Señor está trabajando en ella y ya quiere bueno para y hay perdón de hermanos Luis que no le puede llamar y el hermano Luis pegando las rodillas más blanquito ayudando para que la estén rebeldes que andas haciendo a donde Dios todavía no te ha llevado dejó el olivo de servir va a dejar ella de servir aquí y ir a orar allá al metro pero ya no quiere esta área quiere Guatemala y San Salvador le vendiste el aceite al diablo a a a te quitaron tu dulzura a el pito ya no estarás sin la alegría del corazón del hombre te llevó el diablo como es la palabra de Dios tan clarita tan revelada la palabra cada uno tenemos que dar el servicio donde estamos y así es como adornamos todo la casa de Jehová así es como la adornamos así es cuando la adornamos el que no pasa grita y el que no grita y el que no profetiza y el que no hace nada está pidiendo Dios llena tu pueblo llena tus hijos oh Padre Santo llénalo 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 papá no es el pueblo la santa llénalo llénalo hay poder en la sangre porque todos venimos a ser el cuerpo de Cristo oh Padre oh Salza oh Juego de la sangre no juego es el juego de Cristo es el juego al suelo de la gloria Santo Dios ese es el poder de Dios si usted no danza si usted no profetiza ore para que mi hermanito sea llenado y sea usado ore por él llena oh Padre llénalo 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 papá llénalo Cordero Santo y ahí el que papá está mirando en tu corazón no hay odio no hay envidia pero hay que estar reprendiendo más bien oiga qué bonito eso yo cuando no miro el mover del Espíritu Santo yo me tiro en rodillas papá llena a mi hermana papá llena a mi hermana papá llena a mi hermana Corina papá llena a la otra Padre llénalo que yo leyendo tu palabra me lleno Señor todos todos tenemos que dar una función en el cuerpo de Cristo Jesús de Nazaret todos somos llamados para dar una función en el cuerpo y adornar este lugar y a su nombre sea la gloria estaba diciendo mi hermana yo le di algo como los atacas y en esta semana quiero decirte tuve tres tres enfermedades en la misma semana me pegó gripe me pegó a to mire hermano me pegó un ato que parecía gato con asma me hacía no le digo el hermano que me remete me sonaba me corcuroteaba parecía olla de frijoles que estaba hirviendo y después un dolor de cabeza y me lo di a los huesos después de eso quitándose de eso hermanito lindo estoy acostado en el hotel y de presto un dolor en la rodilla que yo le puedo enseñar a esa foto de la noche a la mañana en la noche a las dos de la mañana yo ya no podía dormir del dolor en la rodilla se pinchó de una manera y aquel gran dolor que para poderla mediar tenía que ponerle la otra para levantarla para la devuelta para el otro lado la esta pierna derecha servía de lugar para levantarla a otra y a todo esto yo dándole la honra y dándole la gloria a Dios solamente decía padre que misericordia de mí porque yo no tengo ningún familiar en este lugar que mire por mí tu palabra dice el Señor y hablaste a través de tu siervo el niño el joven papá tú dijiste si lo regañaste que nosotros corríamos ante los doctores y todos dábamos cuenta que tú eres el doctor de doctores que tú eres el que sana que tú no cobras ni un signo y empecé a hablar con papá y diciéndole oh padre usted dijo a través del varón que usted era el doctor de nosotros oh Cristo de la gloria y empecé yo a decirle al Señor Cristo de la gloria usted dijo y como usted dijo yo me agarro de allí y fui sano ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! y eso no fue nada y el jueves hermanito lindo tuve otro tuve un sueño que miró un caracol así que estaba de afuera y de pronto el caracol se metió para dentro de su caparachón ¡Ay santo su nombre! y cuando estaba el caracol metido adentro el caracol se estaba vecheando se estaba volando se estaba muriendo y el pobre caracol daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta y yo decía el caracol se estaba volando hermanito lindo el que se estaba volando pero yo ¡Ay hermano! el que se levantó a morir mundo era yo que no alcanzaba aire y el sueño era que un caracol se estaba volando y yo decía hay que ayudar al caracol y el que ocupaba la ayuda era yo yo era el que me estaba volando cuando yo abrí los ojos no aguantaba no tenía respiración como pude salir para la calle porque aquella oscuridad del cuarto me estaba prosionando y me abrió y paró y el cuarto 2 de la mañana le hablé a la hermana mira cómo es las cosas Dios cómo te hace que confiemos en él le hablé a la hermana Claudia antes de ella no había el teléfono ese día debajo del volumen oiga tratando Dios conmigo debajo del volumen le llamo no contesta yo quería que hiciera la razón de arrepentimiento porque así yo decía me pele y él tiene las patas hoy sí que a mí llegaron las nieves de Eterú y al cabo siempre necesito que yo hoy si voy a estar contigo pero necesito a ti porque a veces tenemos pecados y los tenemos a culpo hay poderes eso sí yo decía padre inviértale y no escribí nada y llogándome afuera y empecé a dar muerta por la troca prendí prendí el teléfono y empecé a escuchar la alabanza salió y empecé a decir señor sé que usted nunca me ha abandonado mi queja con el señor es decirle yo no tengo ningún familiar yo no tengo a nadie por mí en este país tú eres mi sanador tú eres mi rey usted me llamó usted dijo esto y empecé a decir que padre dame esa fuerza si es tu voluntad y si no pues aquí voy a caer en la compresora oh Cristo de la gloria gracias señor otro día otro día tienes que darle la fuerza dale la honra y la gloria aunque ya no tengas fuerza de adónde sacarla aunque sea con la mente pero dile gracias señor gracias señor gracias señor gracias señor mire hermano yo fui a trabajar yo parecía sope de rastro caminando así usted sabe los sopes de rastro que conoce los sopes de rastro los que caminan así andaba yo a mí parecía sope de rastro abrín comí pero yo tengo la cobertura del dios y cuando quería caminar un poquito más rápido le hacía así mi hermana paría primero y sabe que le decía papá alzaba los ojos debajo de aquel sol y le decía padre mío dame la fuerza porque de lo que gano aquí llevo la ofrenda para tu casa mire que consuelo aleluya dame la fuerza que de aquí de aquí señor sabe para vender así en tu casa y cuando lo doy lo doy con la alegría yo no sé cómo usted está dando el dólar yo no sé si le agarra el pez cuando recuerdo David me tiene ¿verdad que le digo que no es mentira? sí está 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 ¿usted cree que papá le va a curar el color de panza así? más bien se le va a retorcer las tripas así así como nos trae señas que usted quiere andar torcido también lleno la lavandería pásalo por la tintorería que lo planche a papá enfermo es la enseña que hay que orar por usted ya vengo ya vengo porque no me quisiera ya vengo porque no me quisiera ir aquí hay otro mira esta gente ha sido viciosa esta gente se le recuerda a los cigarros mire como el papá como saca las cosas a la luz papá no quiere esto dice que miró con desagrado la ofrenda de Caín y miró con desagrado la ofrenda yo no soy ningún predicador de la prosperidad no yo soy enemigo de ellos pero si también te digo que a Dios se le da lo mejor lo mejor para que tú tengas un respaldo de Dios dale lo mejor así una ¿verdad? muchas veces más no, no te quiero más Señor me lo bendiga yo no puedo seguir más siempre cuando ya no hay Señor me lo siga bendiciendo sonríe Cristo lo ama sonríe Cristo lo ama sonríe Cristo lo ama sonríe Cristo lo ama hasta este día Dios sigue corrigiéndolo no le dé pesar dale a Dios que le conforme usted lo apoque en su corazón entre más usted era Dios más va a recibir de Dios cuando me hubiera cobrado los médicos a mí me hubieran sacado en el parque eso que saca la agua de los ojos en el parque me hubieran sacado pudiera leyviendo las tres enfermedades por lo menos seis mil siete mil dólares pero mira el Padre Santo con una ofrenda de latitud que traiga le agrada y me le presento y le digo me hiciste esta mano para trabajar me hiciste este pies me hiciste mi boca para lavarte me diste los pulmones me da la fuerza aunque andaba como sope de rastro pero me dio la fuerza y a solo hombre se llega a la vida con los seis mil bendiciendo los amos del Señor esto me pasa por los demás los predicadores me olvidé mucho de los predicadores cuando andaba bien marihuana cuando andaba borracho los remelaba en la calle y la gente del mundo los árboles se gozaban pero nunca pensé que papá me iba a traer aquí para hoy si hijo ya no le va a decir no te va a durar de mí hoy vas a predicar lo que yo te deseamos los sabéis mi hermano con usted el Señor del Sima 27 ¿Quién vive? ¡Eso! ¡Eso! Hermosa palabra hermano con hermosas palabras anden muy entes de mi malero más si alguno ya andaba alguno y en el lomo a perder la carrera ¿verdad? Y así lo gozamos en el Señor le digo gracias a Dios que tenemos la libertad para escuchar palabras así que aquí el que va para amanecer es el que le gusta la patada al que no le gusta está aquí huyendo con todo y el diablo ¿verdad? porque como no le gusta ¿verdad? ¿Amén o no amén? ¡Amén! Adoramos al Señor mire que bendición de que Dios nos tiene pues en victoria estamos en victoria hay poderes de su Cristo adoramos al rey los vamos a desconectar de los hermanos que están en redes sociales en esta hora los desconectamos de ellos bendecimos al Cristo glorioso en esta ¡Gracias! ¡Gracias!